Música Vamos a ver si se sabe en este pasaje muchachos Luchando con esta espina Que me clavó esta mujer Posterior a su partida No quisiera recordarla ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aun te trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igual y en forma consecutiva Me hiere profundamente Profundamente Caramba Que la moral me derriba Y el medio salata Me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca Me tomé cuatro pimpinas Y después regresé a la casa Que cosa tan negativa Confiré entre esos recuerdos Que me ahogan y me derriba Que me ponen loquito Como con una fatiga Y me pasó una cosa Que usted no suela imagina Y al cuatro en el chichorro Racao me le acote arriba Fue pa'l surrella Y al momento de me entristeció la rima Se callaron los cordones Se emudecieron la rima Figúrense como ando Que ya no valgo un bolivar Arriba No vale Carajo viejo Fama Festa viejo Festa Dixon Gracias amor Gracias No puedo, no puedo para allá Cosa que me da guayabo Que llegará a la cocina No puedo gozar café Tampoco hacer la comida Porque lloran la perola Los calderos, los potillos Y los platos y cucarillas Esas son las circunstancias En que el hombre se hostina Se secaron la matita Se robaron la cochina Y unos pollitos que rían Más o menos volantones Y alaron la gallina Al ver que ya no regresa Mi pobre alma se termina Porque no sé si es la llama Que el corazón me caldina Como será que la ropa Me la robó una vecina Que era una camisita Que era una camisita Parece de gabarina Un pantaloncito negro Rullido por la perifina La mañana angustiado Fui y me planteé la avenida Se puso un carro a pisarme Yo creo que era una divrina Como andaba a fina Volqué y le grité enseguida La finca es la chanceta Y me pasa por encima Que ahorita en estos momentos Me está absorbando la vida